¡Hola chicos! ¡Hola amigos! Adiós, $1.000 Y ya está, está? Y ya está. Especialmente 4 monedas y no se divide 1 enzama y es un vedo y ahora no se me despelle y nos ponemos y estos dos que no se les déjate y vamos a meter y nos ponemos ahora de 10 units Agra a la base de los panes Y mezclamos a la forma de los panes A la base de los panes A la base de los panes Esto es para disfrutar del mador. 1 gritaño mezclado 1 gritaño mezclado Aprende el rato y mojo. Y de pronto en el rato. Ponemos en la blanquera al horno. Deja que le damos a más de efecto medio. Esperemos un poco que el rato. Cuando se te ameca, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!